¿Quieres agregar el botón de WhatsApp dentro de tu página de Facebook? WhatsApp sigue siendo la red social más popular del planeta y hay dos fines súper importantes que te voy a mostrar. Pero antes, no olvides, soy Camilo Hermosa TV, no olvides seguirme en estas redes si quieres seguir aprendiendo a monetizar tus pasiones con marketing digital. Tenemos dos funcionalidades principales. WhatsApp primero como un medio de comunicación o un medio para entablar conversaciones cuando tienes una página de fans de Facebook. Desde allí, a partir de todo lo que publicas, puedes hablar con tus diferentes clientes. Pero también tenemos una segunda utilidad muy importante y es la publicidad directamente de Facebook e Instagram. Lo que vamos a hacer hoy, vincular WhatsApp para Facebook, te va a servir primero para que salga un botón en la fanpage donde los usuarios te pueden contactar y segundo, te va a servir para crear anuncios de publicidad o anuncios de mensajes con Facebook e Instagram Ads. Así que vamos pues. ¿Qué necesitamos? Tener un celular con WhatsApp. No importa si es WhatsApp Business o no y ya tener creada una fanpage o una página de empresa y tú debes ser directamente el administrador. Listo. Lo primero que hacemos es vamos a la página de Facebook y al costado izquierdo vamos a ir a Páginas y todas las páginas que tú seas administrador te van a salir directamente en esta lista. Lo que haces es buscar directamente tu página donde quieres agregar el botón de WhatsApp. Aquí yo ya lo tengo. Listo. Y mira lo que tenemos. Cuando entramos en nuestra página de fans, al costado izquierdo tenemos todo el menú de configuración y al costado derecho tenemos el nombre de nuestra fanpage, nuestro banner, nuestro avatar y dice agregar un botón. Aquí es donde vamos a agregar el botón. Pero quiero mostrarte la opción más avanzada para que veas cómo funciona. Nos vamos al costado izquierdo donde dice configuración y vas a ver que aquí dice vincular Instagram y vincular WhatsApp. Me paro en WhatsApp y dice ¿Quieres vincular WhatsApp directamente en tu Facebook? Y esto también va a servir directamente para la publicidad después, para crear campañas de mensajes. ¿Qué hacemos? Seleccionamos nuestro país y luego apuntamos nuestro número de teléfono. Le decimos continuar. Y te envían un código directamente a tu celular por WhatsApp. Cuando recibes el código lo escribes. Le das confirmar y listo. Dice hemos conectado WhatsApp a tu página. Pero te preguntan ¿Quieres agregar el botón de WhatsApp directamente dentro de la fanpage? Le voy a decir sí agregar botón. Y listo. Aquí ya tendríamos agregado nuestro botón de WhatsApp dentro de Facebook. Pero quiero mostrarte algo más. Voy a ir directamente al home de nuestra fanpage y ya dice que ya quedó agregado WhatsApp. Imagínate que tú quisieras utilizar este botón para cualquier otra funcionalidad. Le voy a decir clic en editar, eliminar botón. Y esto mismo lo puedes repetir después. Le digo agregar botón. Y Facebook tiene diferentes funcionalidades para agregar llamados a la acción o diferentes botones de acciones. Ejemplo, tú puedes ponerle iniciar pedido o reservar. Imagínate que tuvieras un restaurante y quieres que los usuarios reserven por una mesa. Llamar para recibir llamadas directamente en tu teléfono. Contactarnos para que puedan ir, por ejemplo, a tu página web o al módulo de contacto. Enviar mensaje por Messenger. Sí, sueles hablar mucho por Messenger de Facebook. Enviar mensaje de WhatsApp, que es el que vamos a volver a agregar. Enviar un correo electrónico, registrarse, usar aplicación, ver video, ver tienda. Debes utilizar estos botones dependiendo qué es más importante según tu estrategia con tu negocio. Le digo lo que teníamos. Enviar WhatsApp. Miren que ya está. Dice, este es el número que ya tenemos. Le digo guardar. Y acá al costado izquierdo. Listo. Se agregó un botón a tu página. Perfecto. Esto sería todo. Cuéntame cómo te fue. Abajo te comparto un curso para que aprendas a crear campañas con Facebook e Instagram. Y a trabajar tus redes sociales para vender mucho más. No olvides que soy Camila Barbosa TV. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video, pues.